...concontrar a alguien número 5 porque son muy escasos, porque además no se muestran, son personas súper encerradas en sí mismas. Ay, pero yo me encuentro que yo soy como esto, cerebral, penetrante, yo creo que soy eso. Pero el 5 es cerebral, es penetrante... Soy penetrante, ¿sí? Yo soy 5... Cállate un poco, ya. Es innovador, es reservado y es aislado. El número 5 lo que pasa es que es una persona de súper pocas palabras. Son de esas personas que tú los invitás a un asado y están sentaditos y no conversan con mucha gente. Que para ellos el saber es lo más importante, los libros son su mejor apoyo. De hecho, si usted lo viera, si usted me invita a alguna de una casa, yo soy la persona que está sentada solo en un rincón, viendo qué libros tiene, me saco uno y leo yo no... Pero con una pipí. No soy sociópata, pero claramente soy tiendo a la introversión y a la soledad. Claro, bueno, el número 5 es así. Yo soy algo así también. Los alfes más solos que grifos delícitas. Son bien sabios. Los investigadores, los científicos son número 5, por ejemplo. Pero los buenos. Más bien solitos, ¿ah? Más bien solitos. Más bien solitos. Son personas bien solitas. Es difícil encontrarlos. Hasta ahora, hasta los que vamos, no soy ninguno del 1 al 4, del 5 puede ser. Una pregunta, Felipe, usted todavía no...